buenos días y bienvenidos un día más al canal yokai garden el día de hoy como pueden ver voy a empezar a realizar los trabajos de pinzado de foliado y quitar alambre a la portulacaria a la mamá portulacaria si le llamo porque como ya lo mencionaba antes a partir de aquí donde saco los esquejes para hacer todas las demás portulacarias que han visto a pesar de los meses de ausencia las portulacarias están muy bien de salud porque por su adaptación natural a la sequía puedo se vende que tienen como que las hojitas infladas tipo esponja porque quieren más en agua también aquí en el tronco que como ya les he dicho anteriormente como tal no es un tronco no es madera pero igual aquí tienen reservas de agua de ahí del por qué vivieron y están bien está muy crecida y de hecho si pueden ver bien ya tiene ramas que son indirectamente hacia arriba o inclusive desde aquí mismo de la base o hay unas que ya están muy largas y ya como que se está perdiendo la forma aquí lo voy a me voy a destacar para que lo vean bien les digo afortunadamente de salud está perfecta y si ven aquí tengo que quitarle todo esto y todo esto alambrar ya las ramas secundarias para que agarre otra vez la triangularidad igual si pueden ver la espalda está muy bien y de hecho ahorita la tenía ahí en esa basecita me di cuenta que por abajo está todo lleno de raíces también así que lo primero que voy a hacer es des alambrar la porque aquí ya se le está encajando y eso no es bueno lo bueno es que la forma ya la tiene lo les digo hay que quitar el desalambrado pues es nomás irla en dirección contraria como alambraste irlo quitando sin lastimar las ramas esto lo voy a hacer fuera de cámara porque con una mano y con la otra agarrar el celular está difícil así que les voy a mostrar el resultado listo ya le quité el alambre y como pueden ver quedó un surco profundo que lo bueno es que ésta se cicatrizan rápido es una ventaja que tienen las portulacarias pero aquí si se me pasó el tiempo lo dejé que se encaja además el alambre no hay que hacer eso pero como digo al ser una portulacaria se va a recuperar fácilmente de hecho mira aquí se ve mejor donde ya se estaba encajando el alambre ya estuve quitando algunas ramas pero igual este es el frente y todavía me queda poder unas cuantas ramas para volver a dar la forma y bien así así más o menos como quedó aquí la primera rama que es la más grande sigue teniendo ese protagonismo porque es la que estoy dejando que se extienda más es la que parece que es más pesada pues está más doblada aquí seguimos si esta será la segunda rama su espalda que también ya la recorte mucho primera segunda espalda tercera cuarta el lápice solamente que estoy viendo que el lápice está muy para este lado tendría que estar más en medio lo podría alambrar y echarla más para acá o la opción que estoy pensando que todos los brotes que tenía deje este porque justamente sale si vamos a grabar una línea central sale por aquí para que crezca y se desarrolle si logra hacer que este brotecito se vaya se vaya se vaya creciendo corto corto esto y de aquí sigo sacando ramas y por aquí estaría mi ápice para así con nuevo ápice a ver si se logra que me entiendan aquí y aquí hacer la triangularidad que ya la tiene pero quiero trabajar más el lápice porque este este no me convence prefiero desarrollar este puntito igual aquí pueden ver todo lo que le quite si yo estuviera en plan de producción esto tal cual lo clavo ya me saque una dos tres todas las ortolacares que puedo sacar por ejemplo la que está mejor para desarrollar sería esta porque está recta y tal cual la clavo y me saco otra por ejemplo aquí tengo una aquí ya tengo otra aquí tengo otra por el momento no me interesa pero si yo quisiera venderlas ya de aquí saco otra portulacaria de muy buena calidad porque está prácticamente recta es más chance y si la está si la utilizo para reproducir más pero todo eso si lo tiro ya menos esta ya va agarrando forma otra vez ahora que tengo esta otra que es la que quería hacer como tipo cascada ahí se ve la raíz la raíz perdón la rama más grande a que justamente estoy dejando larga pero igual se me fue de control y hay que empezar a cortar por ejemplo esto si lo van a poder ver este un poco más fácil que el anterior este igual para ir respetando el diseño tengo que quitar estas que salen hasta acá abajo que no tienen por qué estar ahí igual a ver aquí aquí corto este brote para despejando lo que es la base igual estos que van saliendo aquí por los laterales los voy cortando esta grandota igual la quito toda esta igual la voy a tirar y por ejemplo aquí ya vamos a poder viendo el diseño que es la primera rama lo que sigue primera lo que pasa aquí que es primera y segunda está en el mismo lado tendría que ver otra aquí para compensar así que podría cortar esta y dejar esta arriba pero entonces tendrían un gran espacio donde no hay nada así que lo que podría hacer es vamos a ver vamos a ver por ejemplo esta igual está demasiado crecida y no tiene que tener tanto protagonismo en el diseño así que está bien lo que podría hacer es miren si esta es mi frente aquí hay una desviación y se va para atrás cuando no debe ser y esta si se ve en una correcta dirección así que tal cual voy a cortar por aquí en esta parte gruesa y todo esto lo tiro este podría ser mi ápice si se ve así que por el momento lo voy a dejar no lo voy a cortar ya ver hay que hacer con él igual es muy crecida corto por aquí corto por aquí así voy despuntando todas las ramas y ya está igual de la parte de arriba tengo que ver si corto aquí o espero que un brote salga la dirección correcta porque ninguno de los que estaba aquí salió donde yo lo quería ahora de esta rama larga igual ya está muy crecida corto aquí acá esta por ejemplo está muy larga y ya les de seguir desarrollando dejarla desarrollar para que vaya engordando y ya vaya adquiriendo su forma definitiva así que ya por el momento esta decidiré que continúe creciendo y ya menos esta ya quedó aquí se ve mejor el diseño de lo que le decía que en todo este tramo no hay nada y la segunda rama sale en el mismo lado que la primera y eso no debe de ser tendría que sacar algo de aquí espero que en un futuro lo saque total esta ya quedó y vamos con la siguiente aquí está esta que ya ni siquiera me acuerdo cuál era el diseño que le quería dar está muy crecida pero recordar que esta es la base igual le quería dar una raíz principal esta iba a ser una semi cascada la anterior ya va a ser una cascada pero igual estoy viendo que ninguna de estas sale de dirección correcta tengo que cortar alguna por ejemplo esta de más de larga se va esta también esta se va no sé cuál de estas dos largas cortar es que no me salen en un punto donde me sean de utilidad bueno igual esta lo voy a cortar ya que no es una cascada es una semi cascada así que no tiene que ser tan larga eso de que es cascada semi cascada son estilos que se le puede dar un bonsai ya muchos dirán que una portulacaria jamás va a ser un bonsai pero a mi parecer con las técnicas correctas si se puede llamar bonsai a una portulacaria pero igual a ver es que no mira le voy a quitar las dos vuelvo a lo mismo si yo quisiera producir esta que está larga sería muy buena para volverla a plantar y seguir reproduciendo las pero ya tengo muchas igual quito y luego me quedan estas que ni siquiera veo de dónde salen me salen de abajo del tesón ya vi de dónde salen hasta allá abajo listo ya me quedé nomás con esto ahora lo que tengo que esperar es de que por esta área me saque otro brote y aquí empezar a trabajar es por ahí salga y ya creo que aquí se ve mejor lo que quiero es hacer la semi cascada ahora ya la dejo en paz porque esto si en proporción le quita mucho para regresar a su lugar y bueno todo me queda más portula que después sea más de lo mismo aquí igual continuar ya haciendo los últimos trabajos de verano e irme preparando para lo que ya viene siendo la primavera porque ya desde ahorita hay que empezar a cortar ir empezando forma para en otoño hacerle ponerle nutrientes o fertilizantes como ya hemos visto en videos anteriores para que la brotación primaveral que es la buena se desarrolle en todo de una forma correcta igual les digo ahorita todavía estoy intentando salvarlos espero poder espero el video les haya gustado suscríbanse danle like me apoyarán muchísimo síganme en mi instagram que es yokai.garden y sin más nos vemos en un siguiente video